Aunque la palabra Ciénega hace referencia a un lugar pantanoso y estancado, la región Ciénega de Jalisco es una zona muy particular del occidente mexicano que nos ofrece, además de un increíble clima todos los días del año, relatos de historias y tradiciones únicas en el país porque en su territorio conviven entrelazadas algunas concepciones del mundo purépecha y la cosmovisión europea, teniendo como resultado una interesante cultura mestiza. Es considerado el municipio más importante de la región, cuenta con una activa vida comercial sobre todo en la elaboración de muebles, así como una destacada producción agrícola donde destacan los cultivos de maíz, sorgo, frijol y caña de azúcar. Además es reconocido por su tradición alfarera y su festividad religiosa llamada El Prodigio. En honor al Señor de la Misericordia que recuerda lo ocurrido el 2 y 3 de octubre de 1847 cuando se apareció la imagen de Cristo en la plaza principal del pueblo y más de 2.000 personas fueron testigos. Actualmente las fiestas duran 13 días, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Este municipio se encuentra a orillas del lago de Chapala, el lago más grande de México. La pesca es una actividad económica relevante y también se destaca por su producción de frutas, hortalizas y flores. Jamay cuenta con atractivos turísticos naturales como sus playas y el baniario El Rincón de Chapala. Ubicado también en las orillas del lago de Chapala, Poncitlán es reconocido por su producción de tequila y mezcal. La agricultura y la pesca también son actividades económicas importantes en este municipio. Entre sus atractivos turísticos se encuentra el foco tonal, un lugar para encontrar la paz y que para muchos de sus visitantes es un lugar para recobrar la paz espiritual y física. Es conocida como la perla de la ciénega. Su economía se basa principalmente en la agricultura, destacando los cultivos de maíz, sorgo, frijol y caña de azúcar. Uno de los atractivos más destacados de la barca es su arquitectura colonial, especialmente la parroquia de Santa Mónica. Aprovechando la visita, no puede pasarse por alto el edificio de la Moreña, que es una joya arquitectónica ubicada a un costado de la plaza principal, construida en 1855. El principal atractivo del museo son los murales que se presentan en los cuatro corredores del patio principal, realizados por el maestro Gerardo Suárez. Este municipio es reconocido por su producción de mezcal y su tradición tequilera. Además, la agricultura y la ganadería son actividades económicas relevantes. A Totonilco el Alto también se destaca por su arquitectura colonial y su iglesia principal, la parroquia de San Miguel Arcángel. Ayotlán es conocido por su rica historia y su patrimonio cultural. Fue fundado en el siglo XVI y ha sido testigo de importantes eventos históricos a lo largo de los años. El municipio cuenta con varios monumentos históricos, incluyendo la parroquia de San Miguel Arcángel, que es una iglesia de estilo neoclásico construida en el siglo XVIII. El municipio es famoso por su tradicional danza de los chayacates, que se lleva a cabo durante las festividades religiosas. Tototlán tiene una larga historia que se remonta a la época prehispánica, cuando la zona estaba habitada por grupos indígenas como Caxcanes y Cocas. Su edificio más importante es, sin lugar a dudas, la parroquia de San Agustín, en donde se venera la imagen de Cristo llamada el Señor de la Salud. La devoción a la imagen inició con la violenta peste de cólera que acabó con decenas de vidas en Tototlán durante 1833 y luego en 1850. Fue entonces que las personas del pueblo voltearon a este crucifijo para pedir por su salud, depositaron su fe. En el lugar se veneran las reliquias de Santo Sabás de Reyes, mártir cristero. Entre los atractivos turísticos que ofrece Zapotlán del Rey se encuentra la parroquia de San Francisco de Asís, un templo construido en el siglo XVIII con un estilo barroco. También destaca la presa de Zapotlán, la cual es utilizada para la pesca deportiva y la recreación. Además, el municipio cuenta con una gran variedad de platillos típicos, como el chilate, una bebida preparada con cacao, arroz y canela. Y el tequila, una bebida alcohólica destilada a partir del agave azul. En cuanto a su clima, Zapotlán del Rey tiene una temperatura media anual de 19.8 grados Celsius, con lluvias principalmente en los meses de junio a septiembre. ¿Por qué se llama del Rey? La historia cuenta que el día que Chirinos llegó a Zapotlán era la fecha del onomástico del Rey de España, por lo que, en honor del monarca, nombró a este lugar Zapotlán del Rey, denominación que perdura hasta nuestros días. El municipio de Degollado es conocido por su arquitectura colonial bien conservada. El centro histórico del municipio cuenta con edificios y estructuras que datan de los siglos XVIII y XIX, lo que le da un encanto especial. Puedes disfrutar de paseos por sus calles empedradas y admirar la belleza arquitectónica de la época. La comida en Degollado es deliciosa y representa la cocina tradicional de la región. Algunos platillos típicos incluyen la vírrea, pozole, mole, tortas ahogadas y tamales. También puedes probar dulces tradicionales como las glorias y los jamoncillos. No te olvides de probar el tequila con un sabor que lo caracteriza de los demás. Te faltarán días para conocer esta singular región de Jalisco.